Como estan amigos, hoy les voy a subir un pequeño vídeo de aquí de los perros cuercos, chuleta, 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 esta chuleta no deja de comer todo el tiempo, todo el tiempo, así es, día y noche, día y noche puedo comer, yo creo que si la dejáramos, día y noche estaría conmigo, miren por acá, ya nada más tenemos esa salchicha, las otras dos ya las mandamos a Estados Unidos, se los llevo un amigo a Houston, Houston o Balas, no recuerdo bien, se las mandamos para allá, y por acá tenemos a las mugrosas, de pelo largo, en las chihuahuillas, son tamaño estándar, pero a esta ya la cruzamos, con un machito, que este, ahorita les subo aquí imágenes del machito, es uno que, un amigo trajo de Rusia, super bonito, es color chocolate, ahorita les voy a subir una imagen aquí, o un vídeo, creo que tengo vídeo, vídeo o imagen, estamos esperando que esta entre en celo, también para, este, cruzarla con ese machito, que está muy, muy bonito, este, lo trajo este amigo de Rusia, donde está, super cabezón, mucho pelo y chaparrito, mucho chaparrito, nosotros, este, le metimos a esta hembra, ahorita, ella, ella, y pues estamos esperando que ella entre en celo, para también cruzarla, tenemos otra, que nos acaba de llegar, que también, este, nos la trajimos para acá, para el criadero, como les digo, ahorita les voy a mostrar esa, por acá están las, francés, ella es blue, y la Black Antan, que también viene de Merle, es el papá, de ella, es este, Black Merle Antan, también ahorita les subo ahí unas imágenes del papá, ese lo trajeron de Colombia, está muy bonito el perro, nosotros, nosotros, no, nosotros nos quedamos con estas dos hembritas, esa, este, esta, le pusimos blue, y la negra, le pusimos así, nada más, negra, 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 blue, blue, estas ya van a cumplir, cuatro meses, ya están completamente vacunadas, entonces, para, vamos a trabajar con ellas, este, para ver que cachorros, nos dejan después, ahí está, súper bonita, y pues ella, por el color también, que es, este, diferente a las que teníamos, bueno, las que tenemos, porque tenemos a, a este, la mamá de ellas, que es, la oreja, que es este, es Brindel, viene de blue, de papás azules, azul, de mamá azul, y papá mario, entonces, esta es, digamos, la nueva generación, que vamos a estar, este, vamos a tener aquí, en el criadero, como las ven, están súper bonitas, se nos habían enfermado, se nos enfermaron, de, vómito, y diarrea, y pues las estuvimos, medicando, las llevamos al veterinario, afortunadamente, ya están muy bien, niñas, niñas, blue, ahí están nuestras, les digo, que es la nueva generación, que vamos a tener aquí, y por ahí, tenemos otro machito, que también se les voy a enseñar, que está disponible, es igual, hijo del colombiano, el perro de, que importaron de Colombia, también muy bonito, tiene dos meses, aquel, ya tiene, dos vacunas, y sus desparasitaciones, también lo estamos, vendiendo, por si hay algún interesado, pues, pues, por acá, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.